de una me gusta el sombrerito de boca y se pudre acá la 12 en fondo aguante boquita bueno es un gran arranque nico la otra vez que hablamos estaba ya tocando con rich pero ahora tenemos una novedad creo ya me emocioné ya me emocioné yo que soy un joven que creció en los 90 escuchando los black robes y de repente estás ahí me gustaría empezar y quizás ya tenés los huevos llenos de contarlo pero por la audición que lo escuché como lo contás es espectacular y ver algún detalle técnico me intriga mucho la sala como era todo no bueno la sala era imponente era algo que no había visto mirar que ya con rich habíamos tenido buenas salas pero era una cosa de locos ahí en los ángeles todo perfecto todo armado viste tienen todos unos sillones para que la gente se siente tiene hasta un room privado para que un cuartito privado para que para que se usa de oficina o de lo que sea heladera cocina todo es increíble la sala viste pero eso es de ellos o es alquilar no no eso lo alquilan bandas ahí es un lugar de los ángeles donde van muchas bandas ahí a por lo generar a preparar un tour no claro porque tenés tanto espacio que ahí vos ponés la consola tenés todo viste es como si se imitaras el vivo que ser para zarpado y bueno si la audición fue ahí mucho nervio pero pero ahí bien boquita como el sombrerito como decíamos hay que poner huevo es cuestión es que llegué el día de la audición hasta me estaban mandando mensajes ya estamos listos yo había calculado bien el horario pero se ve que terminaron antes con los otros tipos yo era el último y cuando llegué era como dale vamos pumba viste y estaba todo medio raro el equipo seteado no sé el último quien habrá sido hasta no sé si lo habrá hecho a propósito entonces no podía no tuve ni tiempo de ponerme a toquetear un poco el equipo ni nada y bueno me mandé ahí directo y por suerte un par de días después recibí el mensaje manejando ahí por buenos aires y tuve que frenar el auto y y absorber un poco lo que lo que me estaban diciendo así que la verdad que muy 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 lindo qué equipo era algo que está estaba ajeno a tu no te sentías cómodo lo que te tocó era de hecho el equipo que usé en un tour con riche en un magnatón twilighter que él es el equipo que ya lo tenían bastante conocido pero yo lo usaba limpio con muy poco volumen y un pedazo de distorsión para darle un poco de drive y después para los solos usaba un booster eso era lo que usaba yo con riche y ahí no pude lograrlo tipo no tenía mucho tiempo lo pude tuve que poner el pedal y viste y estaban como los otros mirándome así tipo todo bien tomate tu tiempo pero que querés hacerlo rápido y decir tipo bueno no dale vamos vamos y fue así y bueno tuve el momento de de decir estoy tocando mal no está bueno está sonando bien pero 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 bueno creo que también es normal y y y riche es ven el bajista ya lo sabían porque yo había tocado con ellos un montón de tiempo y y y sólo había que convencer a crisis y el tipo tiene muchos años de experiencia obviamente sabe que que son cosas que pueden pasar y lo importante también había otra cosa que era importante que es la parte humana y y saber que vas a tener a alguien en quien confiar en la banda no una cosa que me llamó la atención vos sos alto y son todos no son todos muy altos medio en bien no son altísimos yo soy yo mismo 84 y 85 y crisis más alto que yo todo o sea por eso cuando venía la parte del solo que me acuerdo crisis me ponía enfrente de la guitarra y es gigante y estudiado lo viste y era como a disposición tapachuchaba hace un poco pero bueno y aparte siempre conté veníamos de fue un mes después de de haber ganado la copa entonces yo estaba sacando el loco y la verdad que bueno por suerte se dio y fue todo increíble el primer show que tuviste unas es espectacular cómo se mezcla bueno vos siempre fuiste pero pero digamos por ejemplo hay cosas que mezclan como situaciones de otras ligas como que el primer show no tomás un vuelo larguísimo llegas medio sin dormir sin ensayar como te fumaste situaciones bueno lo del luna park que después vamos a hablar un segundo pero situación nunca una de llegar tranquilo y y tocarlo bueno pero eso creo que le da un poco más de encanto de toda la situación si yo tuve un vuelo largo y bueno ni vale la pena contar por qué pero había como una razón y para que yo entre a eeuu y entonces y si cuando llegamos a la prueba en las vegas en los primeros shows una semana después de que me haya o no ponerle dos semanas después de que me hayan confirmado que era yo guitarrista o sea que ahí me mandaron dos listas de temas una para cada día eran 18 temas cada noche mucho yo obviamente ya los había tocado varias veces pero nunca había hecho los solos quizás porque estaba marc ford cuando yo tocaba antes viste claro entonces nada de la prueba de sonido el rich me dijo vamos a tener una prueba larga tranquilo no te preocupes y después ahí fueron tres temas pasamos y ellos dicen hacen menos ensayo posible menos prueba posible como tan no listo no hace falta lo otro no bueno listo bomba así y fue fue increíble como te digo yo me acuerdo de esa noche fue la primera cuando termina el show yo bueno ya estaba mañana ya me saqué un poco esta mochila el primer show ya está me dijeron estuviste bárbaro todo bien medio en el ok que era un tema para mí viste mentalmente entonces me fui al bar del hotel y un par de gente que estaba ahí y me tomé todo pensando listo ahora voy a dormir tranquilo y ayer son cinco horas menos en las vegas entonces venía medio jet lag no y cuando me voy a acostar y todo era tan empecé y bueno listo en un momento dormite dos horas con toda la furia y cometí el error de de prender el teléfono me levanté digo bueno a ver no sé qué prendo el teléfono y los crows habían publicado algo en instagram de bienvenido a la familia de los crows entonces tenía el teléfono explotado de no sé mucha gente mandando mensajes muy lindos y cometí el error de empezar a contestarlos entonces al rato estaba con la cabeza resaca luz azul no dormir del viaje el show y esa noche tenía que tocar o sea que es esa noche el segundo yo me acuerdo que cuando llegué al ratito antes salía a tocar estaba extenuado y nada y ahí criss vino y me levantó con una una buena frase si no bueno gritos en el primer tema y también se había dado cuenta que yo venía medio así que nada muy muy lindo era todo muy surreal como sigue siendo lo que locura por ejemplo bueno con viticus tienen esa onda sureña ese rock pero vos a los gringos le ves un extra decir a si estos son los que lo inventaron se nota alba bueno yo lo voy al batero ese que arranca los temas podría ser la batería sola que ya es espectacular la onda no se tienen hay un extra sí son ellos y bueno obviamente tienen la música con la que la mayoría de ellos se criaron más allá del rock sureño de hecho yo no considero los crows rock sureño y yo tampoco decir rock sureño a crisis y te dice que pero porque son de atlanta entonces viste uno los los cataloga por por el sur no pero pero si tienen un montón de folk tienen un montón de country del bueno no han williams por poner uno y mucha data de decide decide de de blues y mezclado con otras cosas que que se les da más fácil por ahí viste igual como te digo en argentina hay muchísimos guitarristas que están a la par o hasta mejor no miramos bueno de hecho vos tocas con ellos así que yo tuve mucha suerte de haber de haber mandado ese vídeo que se haya visto de conectar en la parte humana y creo que eso fue lo que me jugó mucho a favor porque obviamente acá hay muchos guitarristas que podrían estar haciéndolo y pero quizás para ellos no sería lo que para mí que es cumplir un sueño y a ellos creo que eso les es un plus porque mucha gente o sea o sea la banda ya vivió todo esto que estamos haciendo ahora no de la gira e ir a tocar esos lugares y de repente me tienen a mí al lado que llego y digo guau viste y como que lo reviven viste dicen ah listo claro esto estaba grosso y a nivel de equipamiento como llegaste hasta el setup actual digamos pudiste elegir te fueron ofreciendo ellos que estás usando bueno fue una viene sigue pasando sigo en búsqueda de lo mejor no empecé con unos magnatón que me mandó a magnatón y obviamente no voy a traer equipo ni y todavía no estaba para comprarlos viste me mandó unos magnatón no los twilight eran de los m80 son como los que usa billy gibbons y los que usan las ahora está usando esa familia me mandaron dos de esos o sea que entonces tenía cuatro de 12 porque era el combo con dos de 12 y un y una caja separada con otros dos parlantes de 12 y estaba usando un victoria amp que es una empresa de ams de acá muy buena boutique que que rich tenía uno y era es como un simil tweet de los 50 y estaba bien pero era como el tweet el victoria como muy limpio para mi gusto no tenías que dar demasiada rosca para que rompa y los magnatón al contrario eran como bastante finitos y ya se lograba una linda la función sí pero pero después cuando cuando pude ya me compré primero un ampeg b4 que son los que usaban parecidos a los que usaban en keith richards y mick taylor en los setentas de 100 watts me compré un super river es silver face pero tiene la modificación a black face suena buenísimo y se está haciendo el ampli que ese examen era de jimmy fallon no claro es el que usen los de jimmy fallon y me compré un band master fender viste los brown face los blondi de 1962 es una nave está buenísimo porque te da también una calidez que junto con el super river y en su momento con el ampeg era la combinación perfecta pasa que con el ampeg lo que me pasa es que en lugares más grandes estaba bien al aire libre por ahí pero 100 watts más lo otro para él en teatros es como que tenés que también dar bastante rosca para que rompa y y termino escuchándome muy fuerte y a mí nunca me gustó escucharme por encima de lo demás no me gusta estar mezclado en lo que está pasando sea típico para un guitarrista pero ahora estoy en búsqueda de un de otro super river blackface para poder tener los dos esos y tener el super river por ahí para algunos momentos no tengo la la el 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 switcher para poder cambiar entonces ahí voy a ver si puedo jugar un poco con eso pero pero de última también siempre me queda el otro super river de backup y acá hay que tenerlos y como lo vas encontrando internet o vas a casa de música o te mandan y un poco las dos cosas el super river lo encontré en river justamente cuando estábamos grabando el disco en nashville entonces fui y lo pude probar porque a mí me gusta probar viste porque por ahí encontrás uno que parece que está bueno te lo mandan y después viste no esas cosas y después tenés que es un quilombo no sé y tampoco barato claro entonces pero bueno en nashville tenés muchas opciones de casa de música donde tienen muchos equipos obviamente porque estás en nashville te rompen el culo así ahí como no sé si nashville estás vas a carter y está todo bastante más caro que en cualquier otro lado pero pero bueno tampoco se puede pijotear en tono no 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 por favor qué lindo y pedales bueno pedales tengo la iron pedal board de iron case sebastián lago ahí de buenos aires que ahora también está en eeuu si siempre me mandó pedaleras y me mandó una enorme así que con el case y todo a nashville va a estar grabando el disco y le metí le metí bueno el vmfx el partner peli el sano bastard que es un booster para poner pero que es un driver tengo el red la madera y tengo un flashback delay que ahora lo quiero cambiar quiero comprar un buen delay de eso de extraño tengo el flint te traigo el lex te traigo que es el leslie buenísimo un pedal guagua de que se llama guaco de sean pedales que es impresionante una compañía de iglesia me hacen muy buenos pedales pero de volumen la suichera tengo a también de vmf tengo el 1 un faz y el phaser para tengo un montón bueno y después todo lo pasó a través de un controlador que yo soy chotísimo me costó un huevo poder adaptarme a uno de rjm que son el mastermind está buenísimo con una vez que le empezó a agarrar la onda es realmente porque evita viste de poder apretar un botón y ya con el que tres pedales para los sonidos está muy bueno pero son cuatro bueno yo podría usar más efectos o sea más combinaciones siempre uso tres y me guardo el cuarto que vuelve a nada por si por si me veo abrumado muy bueno esta información aborto no tener su nombre y voy al nada y ahí ya estoy de vuelta con el equipo y a la mierda y después tengo una de combinación que es todos los pedales prendidos entonces yo ahí voy apagando porque los pedales siempre tienen que estar prendidos para que puedas usar esas combinaciones. Entonces los tengo todos prendidos y voy apagando y ahí uso una pedalera como old school, como si quisiera, viste, voy taca, taca, apretando el pedal que quiero cuando quiero. También lo tengo ahí como opción, pero la verdad que está lindo, porque aparte le podés poner, ahora que se viene el tour, puedo poner las playlists, las setlists. Entonces pongo y voy con una palanquita para abajo, tiki, tiki, voy poniendo el tema que quiero. Básicamente igual uso siempre el mismo, por default, que es el nada, tengo el Perpenurper, el Llama, el Red Lama y el Booster, porque por lo general es siempre eso y un poquito para el solo. Qué lindo. ¿Y ellos tienen un técnico que te ayudó de la banda? Para armar la pedalera tengo acá, hice una compañía que se llama Exacto Down, que son grosos, que es el que armó la pedalera Rich en su momento y armaba pedaleras a mucha gente y están en Nashville. Entonces yo estaba ahí, me vinieron a buscar, me dijeron nosotros te recomendamos la RJM, la Mastermind y nada, me devolvieron un bicho así que es increíble, no puedo creer. Pensá que yo con Viticus hasta bastante entrado, diría después de tercer disco de Viticus, yo hasta ahí no usaba nada, usaba el ampli directo, así que esto es un, por momentos así una vista así que decís, wow. La prueba fue en otra ciudad, no ensayan ahí, ¿no? ¿Ensayan ahí en Atlanta? ¿Tienen otra sala? No, ensayamos en Nashville, ahora ponele, vamos a hacer unos ensayos para empezar el tour, pero en realidad ni se ensaya. Qué espectacular. Sí, sí. Oficio. Sí, es tremendo. Ahora como arrancamos el tour y tenemos que pasar los temas del disco nuevo, sí vamos a esperar unos días, pero bueno, yo me vengo a Atlanta acá porque tengo amigos, estoy en la casa de un amigo, unos violones que están ahí detrás, en la casa de Charlie Star, cantante y guitarrista de Blackberry Smoke, él y su familia son muy amigos y siempre me dan un cuarto acá porque volverme a Buenos Aires por una semana no tenía mucho sentido. ¿Y en el disco qué se usó? ¿Este mismo setup fue al estudio o había cosas ahí? Bueno, el estudio tenía de todo, el estudio se llamaba, ¿cómo se llama? Ah, Neon Cross, porque era una iglesia. Ah, ¿es el mítico ese donde graban todos? Y no sé, a ver quién se llama, porque hay varios que lo hicieron con iglesia, porque es una iglesia en Nashville que es increíble, donde está el altar hay una batería microfoneada, después hay seis pianos distintos, todos microfoneados, todo para usarse en todo momento y te diría que esos setups se llevaron, pero básicamente se usó, bueno, Rich usó mucho su ampli Maswell, que es una compañía que él armó, que son parecidos a los combos Blues Breaker de Marshall, y después se usó mucho un Fender, creo, un Tremolux mini de los cincuentas, y ese al palo, yo por lo general usé siempre ese, y Rich también bastante. Te escuché decir que hay un productor que te va batiendo, ¿no? O te sugiere partes. Sí, estaba el productor, fue Jay Joyce, que, bueno, produjo muchos, así, éxitos últimos, así de, sobre todo de música country, ¿no? Pero agarró una banda de rock e hizo un buen laburo, un gran laburo, creo yo. Terrible. O sea, sí, obviamente vos estás ahí, podés tener un momento de, pero por lo general el tipo te decía, a ver, me gustaría que acá intentes esto, y más o menos ir por el lado que él tenía en su cabeza. ¿Cosas que te sugiere en el momento? Sí. Bueno, es que no teníamos los temas, los conocíamos o el mismo día o la noche anterior. No, espectacular. Esta sabes mejor. ¿Puesta? Sí, porque a ellos les gusta que haya poco tiempo de preparación, que sea más lo primero que se te viene. Muy bueno. Y después tenés que estudiar lo que tocaste para hacerlo en vivo. Y un poco, sí, es lo que estoy haciendo ahora, practicando un poco para los ensayos ahora, porque empezamos el tour el 2 de abril ahora en Nashville. Así que, sí, sí, es todo, es todo, como te decía antes, es surreal para mí por momentos y muy emocionante, muy emocionante. Hablando de surrealidad, contame un poco de Jimmy Fallon. Había sándwiches de migas, cosas, arquitectos. Sí. Bueno, imagínate que yo laburé muchos años en un programa en Fox Sports Net. Claro. Después estuvo en Telefe. Y bueno, le mandaba a Germán Pablochi, al zorrito, a todos, le mandaban fotos. Igual que allá. Tenés unos camarines impresionantes con todo lo que te imagines. Y el estudio era bastante chiquito, para lo que yo me imaginaba. Claro. Estábamos el escenario pegado al escenario donde estaban los roots. Jimmy Fallon estaba al lado mío, mientras yo tocaba te lo veía ahí, estaba moviendo la cabeza, mirando. Y después tenés una tribuna bastante chiquita. Y nada, fue increíble, como te digo, para mí, llegar a tocar ahí. Más allá, obviamente, los crosses, lo más importante. Pero vi lo que generó en Argentina, ¿no? Porque me escribieron muchísima, mucha gente. Y como te decía antes, a mí me emociona bastante los mensajes que me dejan. Entonces quería agradecer a toda la gente que tira buena onda. Porque la verdad, eso que te pongan que es un orgullo, o que estás representando un poco, en cierta manera, a los músicos argentinos. Claro. O a los guitarristas argentinos, sobre todo, obviamente, porque a los otros les da hecho mal huevo. Pero eso es lo que emociona, ¿no? Y lo que más contento me puso de esa experiencia fue recibir todos esos comentarios. Muy lindos. Porque está bueno, es un programa que se ve y que todo el mundo sabe que va mucha gente grosa. Entonces... Y ser el tercer argentino, como alguien me dijo, que solo había cantado Nicky Nicole. Claro. Y bueno, Ibiza Rap hizo algo con Shakira. Ah, es verdad, el día que fue. ¿Y hay ensayo o prueba algo? Sí, se probó. Tres veces tocamos la canción, en la prueba, y es para que el director ya vea dónde las cámaras. Fíjate que cada reglito que yo meto está enfocado, y cada reglito que mete Rich está enfocado. La NVA del... Claro, o sea, saben bien lo que están haciendo, obviamente. ¿Eso sucede en vivo? No, es un falso vivo. Ah, bien, pero esto... Se graba todo directo, sí, no, no, no hay que frenar, sí, ni nada. Se graba todo de corrido. Y la mezcla es increíble, o sea, los paneos, las guitarras, todo. ¿Eso es el sonidista de ustedes, estaba o es el sonidista? El sonidista, nuestro estaba, no sé si debe haber estado obviamente ahí, pero no. Pero sí, es increíble, yo escucho con auriculares el... Es el disco, boludo. El resultado, y suena, por el momento digo, me gusta más que el disco. Hay que hacer un cambiazo. La verdad que sí, y nada, y él se vino a comer después con nosotros, a un divino, sí, muy buena onda, y como te decía, fue una muy linda experiencia. Nada, es todo como surreal, es todo eso. Estar en Nueva York por el lanzamiento del disco, hicimos un show privado para Amazon Music y en el lugar que encima yo lo agarré a Rich y le conté. Era a tres cuadras de donde yo filmé el video que Rich vio en YouTube. Era a tres cuadras del río ahí en Nueva York, que era ahí, ¿viste? Fue donde yo hice el video que te mandé y se cagaba de risa y yo decía, pa, Ignacy me iba a pensar que iba a estar acá diez años después tocando en este lugar. Así que es muy emocionante. ¿Qué te parece? Me emocioné yo, así que me imagino que... Bueno, pará, y la demencia esa absoluta de que hay un bardo con la empresa de aviones y no llegan las cosas a Luna Park, y vos gestionás cables, pedaleras, instrumentos, todo el día y a la noche tocas. Eso me pareció espectacular. No, fue muy loco. Estábamos en la catedral viendo tango, estábamos viendo a un amigo mío, Joaquín Altave, que es un gran guitarrista, toca guitarrón. Y estaba con un cantor ahí en la catedral, estaban flasheando, hacían 40 grados, estábamos con Bermud, vino con soda también, y de repente mensajito del tour manager diciéndome, alejate y llamarme. Y yo pensando que era un problema con otra cosa, una cosa que los promotores no querían poner en el camarín, no sé, el vino que pedían, no sé. Dije, y cuando me dice que no cerraba la puerta del avión y que el avión no iba a venir, fue, eso era a la una de la mañana ya te diría, empezar a mandar mensajes, yo me fui a dormir a las tres y media, a cuatro de la mañana, me levanté a las ocho, manejé por toda la ciudad varias veces, me tuve que ir a buscar el bajo de Vitico. Vos mismo, o sea, haciendo flete. Y pasa que, lo que pasa es que vos ahí estás, viste, yendo a buscar cosas de mucho valor, muchas guitarras y cosas de mucho valor como para mandar a alguien que no conoces o contratar un flete, viste. Totalmente, está bien. Me hago cargo, yo me hago cargo de las cosas, voy yo. Muy bueno. Entonces, unos viajes, varios viajes ahí al Luna Park, buscar mis pedaleras que estaban en el Saldías, donde yo tengo la sala. Ah, claro. Después hablé con Nacho de KWC, los cables, me mandó por suerte todos los cables, él ahí, eso me salvó un poco. Claro, boludo. Se alquilaron un par de cosas, y todo esto, el calor que hacía, pero es impresionante. Y le decía al tipo del Luna Park, le digo, por favor, prende el aire. Y el tipo me decía, no puedo, porque el sistema de aire acondicionado del Luna Park sigue siendo el mismo que puso Tito Lecture. Es pecado. O sea, cuando peleaban la momia y, no sé, caladajean, yo qué sé. Es una serpentina con bloques de hielo que se acaban. Entonces, hay que prender en un horario para que dure cuando esté la gente, porque si no es un horno. No, no, buenísimo. Pero bueno, fue todo tremendo. Y después, cuando terminó el show, ya agotado, llegamos a mi casa y Flor, mi novia, en ese momento se había olvidado la llave adentro. Tuve que llamar a un cerrajero y esperar 45 minutos a un cerrajero a esa hora que me rompió el culo para poder entrar a mi casa. La mejor jornada. Todo tenía que ser. Aparte, lo más gracioso en ese momento fue que yo me acuerdo cuando ella me llevó a Ezeiza, porque arrancamos en Chile, en la gira de Sudamérica, y yo iba a Chile con el carrion, ¿viste? Qué placer, no tener que llevar nada. Esto es lo mejor que tocar con los cron, no tener que llevar nada, ni las pubas, no sé qué. Y de repente me sacó una foto de ella el día del show de Luna Park. Yo todo chivado, metiendo cosas en el auto. No, chico. Que fue onda como, peor que un show con mi banda, que no iba a llevar toda la guitarra, todo. Era, fue tremendo. Pero le dio un color y ellos lo valoraron mucho y eso, yo recién ingresado a una banda, me ayudó un poco a que los flacos vean que el compromiso estaba, que hay compromiso, que hay disciplina. Claro. Y que no me lo tomo por sentado, ¿no? Que realmente yo valoro esto, estoy muy agradecido de estar tocando con esta banda y no quiero acostumbrarme, no quiero que se vuelva algo normal. vivir todas estas cosas. Claro. Y ellos se dieron cuenta cuando vieron el esfuerzo puesto ahí. También con lo que hiciste, boludo, salvaste la jornada. Claro, era la única ciudad del mundo donde se podía hacer ese show. Claro, sí, si pasaba en Brasil andás a ver, o en Chile, o sea, cuántas guitarras tenés. Claro. Porque Richu usaba, viste, cinco afinaciones distintas. Ah, claro. Entonces tenés que conseguirle, yo tenía mis violas ahí, por suerte, porque gracias a Gibson, que acá me pone todo el rig de guitarras, yo las mías las tenía allá en Buenos Aires, tenía mi ampli, tenía las pedaleras, pedales, tenía cosas para darle, y muchos amigos que se portaron y prestaron cosas. Qué bueno. Fue buenísimo, fue buenísimo. La tensión esa, después tocar, llegar a tu casa y esperar cerrar. Sí, la verdad. Eso fue la coronación. No terminaba nunca así. Y después dormiste cuatro días, ¿no? Más o menos no, porque al otro día nos íbamos a México. ¡No! Y encima estaba en una comida que hacíamos que, tipo, tenía que estar temprano yo, viste, llegar. Y medio que los atendés un poco. Están todos pendientes de vos. La comida la organizaba un amigo mío, el Corcho, que nos recibió impresionante en su estudio, en La Roca. Y era como, viste, todos pendientes. Che, ¿dónde? Mandame dirección. Otra vez la organización. Claro, viste. Así que, y de ahí me fui directo a Ezeiza, nos fuimos directo a Ezeiza. Volamos al Vivo Latino. Y, sí, el avión me dormí, obviamente, antes de que despegue. Y me levanté como estaba aterrizando. Y ahí ya estaban las cosas, estaba todo bien. Sí, a México ya había llegado todo. Sí, placer. No sé si es una pregunta que puedas responder, pero me llamó mucho la atención lo bien tocado que está. Bueno, desde ya que tocas bien. Pero los solos, digo, que haces, más allá de las bases, que rítmicamente están impecables. Lo lindo que es rítmicamente lo que tocas en los solos. Porque son solos, viste, que hay como un pulso y una cosa. No sé, me llama la atención que nunca hay un tropiezo rítmico. ¿Lo sentís así como una improvisación? ¿Tratás de unirte al flow ese de la banda? ¿Los pensás o simplemente lo que te sale ya es así de lindo? Bueno, ahí depende mucho la canción también. Por ejemplo, la que tocamos en el Jimmy Fallon, que es el primer single del disco. Trato de respetar un poco lo que hice en el disco, que ahí fueron tres tomas en el disco nomás. Fueron como una y me acuerdo que vino el Chris y me dijo un poco más, o sea, no tan prolijo. Un poco de suciedad. Hermoso. Porque yo tiendo a, viste, ser un poco más... Nunca me gustó el tema, ya lo habíamos hablado otra vez, de la velocidad y eso a mí, viste, no... A mí me gusta que se arme una cosa melodiosa. Y entonces, sí, rítmicamente tenés que estar un poco conectado con lo demás y eso de despegarme mucho del resto de la banda para mostrar lo que podés tocar, siempre me pareció bastante irritante cuando veo a otros guitarritas haciendo eso. Me gusta lo que me transmiten. Entonces, sí, algunas cosas armo, muchas de las veces para practicar lo que hago, como te decía, viste, de tener disciplina y no dar las cosas por sentada. Yo, antes de los shows, de algunos temas, me grabo en el teléfono, en el camarín, las bases de los solos y los practico ahí un rato antes de salir. Espectacular. Y entonces ya subo al escenario con una idea un poco más de lo que voy a tocar y decir, ah, esto funcionó la otra vez, o veo videos y digo, ah, esto estuvo bueno, esto no, y ahí lo voy relaburando. Qué grosso, hay un componente de improvisación alto. Sí, obvio, se improvisa y después hay vos, tampoco podés tocar los solos siempre iguales, porque aparte la gente también está esperando la cosa, también estuvo mucho tiempo acostumbrado a un guitarrista como Mark Ford, que es increíble y que era tipo súper improvisador. Entonces, un poco respetando lo que ya está en la canción y después siempre hay un momento para que vos puedas meter algo tuyo y tratar de que no sea siempre igual. Pero sí, cuando ves algo que funciona, te gusta repetir un poco y... Y que tampoco mandarse, ah, viste, como te decía, imagínate, no, no. Pará. A mí esa no me va, prefiero llamar mero la atención y tocar para la canción. Puedo decirte que al menos a mí me hiciste emocionar, tu rendimiento es notable dentro de la banda. Muchísimas gracias, de verdad. Una emoción. Muy contento, muy contento y como decía, te agradezco esas palabras y a toda la gente que... Porque yo leo, viste, veo los comentarios en los videos de YouTube y grande Nico, vamos, y es como que... Sobre todo como estás lejos de casa, ¿no? Porque mi lugar en el mundo es Argentina, Buenos Aires. Obviamente estoy acá y agradecido con toda la gente acá en Estados Unidos y... Pero estás medio solapa, ¿viste? ¿Qué te parece? Entonces, leer esos comentarios me hace sentir un poco más cerca de la Argentina y siempre es lindo. Me quiero morir porque tenía un pin con la bandera argentina en el programa de Jimmy Fallon y no me lo tomaron. No, hijo de puta. Claro, como yo tengo unas banderas vascas en mis guitarras allá en Buenos Aires, la Icurriña, quería poner... Busqué de Argentina, pero no encontré ninguna copada, eran todas bastante truchas las que encontré. Así que tenía ganas de poner una bandera de Argentina, me puse el pin, me puse de acá en el saco y no se notó mucho. Pero bueno, siempre... Buena historia. ...con mi casa en la cabeza. Qué lindo. Y en el corazón. Es increíble que tu genotipo sea ya totalmente. No tuvieron que cambiarte nada. Sos un gringo. Es increíble, boludo. Ponerte unos pantalones más anchos y ya está. Listo. Ya está listo andando. Campanas tengo que encontrar acá. No son fáciles, ¿viste? Estos se gustan siempre con campanas. Yo busco y no encuentro acá. No hay ahí un director de vestuario que te dice... Sí, no, pero es difícil de encontrar, si no tan bueno, no sé. No. Pero bueno, no, obviamente lo... Para cerrar, tuviste que comprar ropa acorde a una... No, sí, compraré una muy buena marca de camisas, muy recomendable si alguno viaja, que se llama H-Bar-C. H-Bar-C. Que venden todas camisas medio country, copadas. Que es una marca que existió hace muchos años, que después dejó de existir y hace unos años volvió. Tiene una camisa de la puta madre y me compré varias ahí. Algún saquito. Se invierte. Se invierte porque aparte estábamos de gira con Aerosmith el año pasado. Y decís, bueno, no puedo andar ahí medio. ¿Cuántas fechas llegaron a ser ahí? No, hicimos solo tres. ¿Y tuviste contacto? Sí, 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 tuvimos contacto, la mejor. Y ahora esperemos, ojalá se retome. Aquí está la posibilidad. No, me vuelvo loco. Todo mágico. O sea, ahora tenemos 35 ciudades en un poquito más de ocho semanas. Y después tenemos un descanso, algunos shows más. Y viendo a ver si se puede hacerlo de Aerosmith. ¿35 en dos meses es uno cada dos días? O sea, con un día acá. Sí, más o menos. Bueno, a trabajar, viejo, emocionante. A pleno, a pleno. No, hay que laburar, hay que practicar, hay que siempre subirse seguro. Qué grosso. La rompiste, Nico. Infinitas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Siempre un placer. Y cuando precisen, acá estoy. Y un placer, un placer charlar con vos. Gracias. Un honor. Nos vemos la próxima, querido. La rompiste. Saludos. Gracias. Saludos a todos. Gracias.